Con un abultado global de 8-2, luego de ganar en el partido de vuelta 3-1, los Tuzos del Pachuca finalmente se convirtieron en el nuevo campeón de fútbol mexicano del torneo Apertura 2022 al derrotar en la gran final a los Diablos Rojos del Toluca, que fueron humillados. Raúl López ilusionó a los choriceros haciendo el 0-1 en el partido para poner el global 5-2. Sin embargo, antes de ir al descanso, Víctor Guzmán igualó y en el arranque del segundo lapso, Nico Ibáñez le dio la voltereta 2-1 a los 51. Gustavo Cabral de penal selló la tumba de los Diablos con el 3-1 a los 75.